de la región del Altiplano. Bien, continuamos con más noticias, Carlos Roquel está con nosotros de inmediato, vamos a iniciar con la información departamental, Carlos, y lo hacemos desde Quetzaltenango, bienvenido, buena tarde. Gracias William, buenas tardes, empezamos inmediatamente con estas noticias, noticias que son muy bien recibidas aquí en Guatemala, ya que treinta oficinas municipales de la mujer de la región del Altiplano recibieron mobiliario de oficina para programas nexos locales, este programa es financiado por el gobierno de los Estados Unidos. Con la finalidad de fortalecer el poder local de las municipalidades de San Marcos, Guguetenango, Quicheto, Tonicapán y Quetzaltenango, recibieron equipo para equipar las oficinas de la mujer. El objetivo es fortalecer la gobernabilidad local y darle una mejor atención a las mujeres de dichos departamentos. Cada oficina municipal de la mujer recibió un archivero, una cañonera, una computadora y otros objetos que serán de beneficio para apoyar esta unidad municipal. En total fueron donados 14 millones de quetzales, los cuales se tendrán que ejecutar en cinco años en programas de fortalecimiento, transparencia municipal, seguridad alimentaria, entre otros temas. En otros temas, Rolá ofrece la opción a los turistas a visitar la Reserva Natural Atitlán, un lugar que ofrece el encuentro con la flora y la fauna del lugar. La Reserva Natural Atitlán se ubica frente al lago Atitlán y ofrece un contacto con la naturaleza. Es muy visitado por personas locales, nacionales e internacionales. Aquí contamos con senderos naturales, tenemos distintos especies de animales. Lo que es atractivo acá en la Reserva es los cables extremos, ya que tenemos un tour de ocho vuelos. También tenemos el otro tour que son los más largos a nivel centroamericano, que cuenta con siete plataformas. Tiene mejor vista del lago. Es una forma de cómo atraer al turista al departamento. Cuenta con un centro de visitantes sobre la historia natural y social de la cuenca del lago, restaurante, salones, mariposario, senderos, cables, entre otros. Queodomo, que fue inspirado a través del huevo de una mariposa. Dentro del mariposario nosotros contamos con lo que son 17 especies de mariposas que son nativas de aquí del área de Panajachel. Aunque en el área de Panajachel existen 36 especies identificadas, nosotros por el momento estamos reproduciendo las 17. Todas son traídas y sacadas de lo que es dentro de un laboratorio, que tenemos donde es donde tenemos la su crianza de las mariposas. Por una Guatemala en Paz, desde el departamento de Sololá, Ángel Julajú, Noticiero Guatevisión. Varios alcaldes de Petén se encontraron con deudas millonarias en las municipalidades, lo que podría obstaculizar los trabajos vecinales. luego de 10 días de trabajo y de auditorías en las finanzas municipales, los alcaldes se encuentran con deudas entre los 10 y 20 millones de quexales, lo que podría ocasionar recorte de personal y atrasos en los trabajos. Es una situación bien difícil, se deben muchos proyectos, están los proyectos comenzados, pero no están pagados, también se le debe mucho, pero mucho al personal. Las deudas bastante millonarias, lamentablemente pues todavía sí en algunas situaciones que aún desconocemos, hemos visto con mucha preocupación como cada día la municipalidad adquirió compromisos con la administración municipal anterior. Por otro lado, algunos alcaldes en la entrega del mando hicieron mención de haber dejado las arcas municipales para arrancar de lleno con la gestión, lo que fue totalmente falso. Cuando mencionaron de que había en las arcas municipales un fondo de un millón 303 mil, pero la realidad es que no especificaron los cheques que todavía andaban por ahí para cobrarlos, había un recorte de un rinaldo de 238 mil y más pagos de dieta del consejo de 44 mil, una retención de deuda del Ix de 845 mil. Los funcionarios pidieron a la población tiempo para recuperar las finanzas e iniciar con los trabajos prometidos en campaña. Por una Guatemala en paz, para Noticias Guatevisión, informó Alexander Chayash. Los padres de familia de la Escuela Naciones Unidas de San Marcos contribuyen con fondos para la construcción de un muro de seguridad para 399 estudiantes, porque la constructora asignada no contempló este y otros aspectos de la edificación. Sin revelarse el monto de la contribución, los padres de familia asumieron la responsabilidad de construir un muro de seguridad que no contempló el Fondo de Desarrollo Social y la constructora asignada para la reconstrucción de la Escuela Naciones Unidas de San Marcos. A través de la OPF y un comité de construcción de padres de familia hicieron la concientización con padres de familia, quienes voluntariamente colaboraron para evitar accidentes con la población escolar, especialmente porque vamos a cubrir el área preprimaria acá. Este viernes será inaugurado el edificio de la Escuela Naciones Unidas, que tardó más del triple de tiempo que el prometido, por el cual han permanecido prestando instalaciones. Dentro del edificio donde hemos estado hay restricciones, los niños pues no están cómodamente, hay aulas en peligro. El financiamiento para la obra es una donación de Mina Marlin y asciende a 3 millones 171 mil quetzales y cuenta con 12 aulas, área administrativa y servicios básicos, que servirá para 399 estudiantes. Se destruyó y quedaron muchas grietas y nos tuvieron que prestar este establecimiento. El 29 la dan. ¿Cómo te sientes con eso? Feliz. Sin embargo, el proyecto no contempló la construcción de cuatro aulas más, así como la reconstrucción del muro perimetral de la Escuela Naciones Unidas de San Marcos. Por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera. La apertura de un basurero municipal provoca molestias entre algunos vecinos de una comunidad de Chichicas, Enango, Quiché. Ante la colocación de un basurero municipal en el cantón Chujupén, en Chichicas, Enango, Quiché, los vecinos que viven cerca del basurero informaron que es un foco de contaminación. Llenar el barranco con basura de todo tipo. Pensando que se va a llenar el barranco, sin embargo, pues está ya teniendo efectos graves a la salud, los olores, ya nos acercamos al consejo municipal, sin embargo, para ellos es que sigue el proyecto, sin embargo, no nos han presentado estudios de impacto ambiental, ni la aprobación, un estudio de Conreda al menos, ¿verdad? El alcalde manifestó que el cocode de la comunidad le autorizó a la municipalidad la colocación de este basurero, que busca rellenarlo y está colocándole tierra y cal sobre la basura y realizarán un proyecto cuando se rellene. No tenemos ningún objetivo de dañar la comunidad únicamente por el acuerdo que llegamos con el cocode, comité de promocionamiento, tenemos acta, tenemos un convenio firmado, nosotros estamos cumpliendo, pero si un momento la comunidad lo rechaza, yo soy respetuoso también, yo respeto a la comunidad, no quiero conflictos, tenemos buscar otros medios, ubicar la basura. El cascarón y el confeti forman parte del tradicional carnaval de Mazatenango, este año se celebrará del 6 al 12 de febrero, los que elaboran este producto dicen que ya están listos para su venta. Me encuentro ubicado en Cantón, la Cruz de la zona 1 de Mazatenango, donde la tradicional venta de cascarones y confeti forma parte de la feria del carnaval dos mil dieciséis. Treinta años lleva doña Alba Hidalgo de dedicarse a la elaboración de cascarones y confeti en la ciudad de Mazatenango. Informó que guardar las cáscaras de huevo durante todo el año es el reto para elaborar este colorido producto. Bueno, no es tan difícil hacer cascarón porque el alzar la cáscara desde que termina nuestro carnaval empezamos a alzar la cáscara durante el año cabal y empezamos a elaborar el cascarón a la mitad de año. El cascarón es un símbolo carnavalesco en Mazatenango. Esta tradición de cascarón pues gracias a Dios no se ha muerto, sigue vivo, sigue más con alegría, más ventas más grandes porque para nosotros cada año que hacemos no nos alcanza nuestro cascarón, gracias a Dios. Son los estudiantes de primaria quienes más adquieren cascarón y confeti. Los niños aquí son los que más nos compran en frente de la escuela María Chinchía donde nosotros estamos localizados. Si usted quiere adquirir cascarones para este carnaval dos mil dieciséis, lo puede hacer en Cantón La Cruz. Por ejemplo, esta bolsa con cien cascarones tiene un precio de veinte quetzales. Por una Guatemala en paz, Cristian Cosoto, Noticiero Guatevisión. Hasta aquí las noticias departamentales, William, a las seis de la tarde tendremos entre otras noticias informarles que se registró o se ha identificado una deuda millonaria en la musilada de Ixcán Kiché. Muy bien, Carlos, estaremos pendiente de esta información y también cuando regresemos seguiremos hablando de noticias que tienen que ver con la provincia porque el Ministerio de Desarrollo Social ahora hará entrega de las bolsas de alimentos a través de una tarjeta de crédito. Entérese cómo y por qué en unos instantes. ¡Gracias! ¡Gracias!